Hola, bienvenidos a ¿Cómo salir del closet? Hoy vamos a hablar de preguntas sexuales 2. Les hicimos que nos manden preguntas por DM a arroba sofieliot, a arroba valentina god, a nuestros instagrams. Nada, mi amor, hay muchas preguntas, así que yo directamente iría a las preguntas. Dale. ¿Te da miedo? Sí. Me dijo que no va a responderles todas. Vamos a arrancar. Gracias, mi amor. Te mandé al frente. Por mandarme al frente públicamente. Bueno, gorda, pero es así, vos no tenés que decir. Estoy muy nerviosa. Cuando uno es cobarde, cuando uno es cobarde, es cobardo. No soy cobarde. Me da vergüenza porque hay algunas preguntas que seguramente son extremadamente fuertes y yo no estoy preparada. Y vos me conoces que yo soy bastante zarpadita y contesto todo. Sí. No es verdad. Es por la edad porque vos sos un bebecito. No, mi amor. Bueno, va. Primera pregunta. ¿Cuándo fue su primera vez juntas? ¿De qué te reís? Eso tampoco vas a contestar. Ey, ¿cuándo fue nuestra primera vez, mi amor? ¿Cuándo fue? Fue, eh... A ver si te acordás. Vos que tenés memoria de elefante. A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo, exacto? ¿Cuándo fue nuestra primera vez? No, no, yo te digo exactamente. La primera vez que salimos fue un lunes. Ajá. No tuvimos relaciones. Sí tuvimos relaciones. No. Una fiesta de Sagay. Sí. Es verdad. Me inicia. Bueno, listo, ya está. Suficiente. Lugar más raro donde lo hicieron. Las amo, son un cago de risa y me ayudaron mucho a salir del closet. Felicitaciones. Felicitaciones. Mi amor, lugar más raro donde lo hicieron. Esta la contestamos en Preguntas Sexuales 1. Así que ahora les pongo una tarjetita. Vayan a dar Preguntas Sexuales 1. Otra pregunta. ¿Está bien? Sí, igual me quedé pensando. ¿En qué? ¿Qué fue? ¿En la mesa de la cocina de abajo? ¡Claro! No. ¿En la mesa de la cocina de abajo? ¡En la mesa de abajo? Vayan a ver el video. Preguntas y todo eso. ¿Cómo hago si la mira con la que estoy le falta una bideteada previa? ¿Cómo le veo sutilmente? Esto es mentira. Las rebajo a ambos sus fotos. Terrible lo que nos estás diciendo. Esto es muy... Muy fuerte esta pregunta. Es muy fuerte esta pregunta. Se llama el famoso recalculando. Recalculando. Contestamos. Para mí, muy... Nada. Si tenés confianza en Cile Gorda, Andá al ginecólogo, tenés algún honguito Algún fungu Y tal, algo que tenés que hacer Porque no, no está bueno ni para hombres ni para mujeres Porque los hombres saben también de la neurofis No, tienen que tener confianza y decirle, guarda Tenés un fungu Es terrible Esto es terrible, bueno Oh, la pregunta Yo escuchaste contestar esto Fue lo mejor Estás juntada ¿Y qué querés que diga? Hay que contestar, pobre gente La perdí Ay, pará, me voy a recomponer Bueno, ¿sigo? Sí, es terrible igual Igual me encantó porque sé cómo hago si la mina con la que estoy Le falta una bideteada Les voy a explicar Porque a mí me parece que no hay bidet Bidet es el que te hace así en la cola Un chorrito de agua Es como una fuentecita de agua Que te tira en el culito No, pero hay lugares que no tienen bidet Entonces vamos a aclarar que es bideteada Pueden buscarlo en Google también Bidet Siempre es bueno instruirse Esto fue lo mejor que me pasó Esto es muy fuerte ¿Cuántas veces cogen a la semana? ¿Así lo preguntaron? Cogen, tiro Y depende de la semana Depende cuán ocupadas estemos que tengamos que hacer o no Sí, cuán cansadas estemos también Sí, cuán cansadas estemos Depende No hay el número Esta semana ¿Quién buscó más? Yo ¿Qué hija de tu madre? Esta semana busqué yo ¿Saben? Estás loca El otro día fue la semana pasada Pero esta semana me toca a mí Fui yo, dale ¿No? Fui yo claramente Fui yo claramente No voy a hablar de anoche No voy a hablar de anoche ¡Anoche! Hacés cosquillas 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 ¿Cómo hacen para no aburrirse en la cama? ¿Hacen cosas distintas? Depende O sea, me parece como que Están preguntando cosas como muy específicas En el sentido de Cada pareja es un mundo Totalmente Nosotras no nos aburrimos nunca Pero Es muy importante la pareja ser abierto Inventivo Y obviamente decirle al otro Que te gusta, que no te gusta Hablar Hablar mucho Hablen mucho Comuníquense mucho Cuéntense Nosotras con Safia Tenemos una comunicación Muy profunda No nos duraste No, no, pero Siempre Entonces sabemos Un montón de cosas Y hay que hablar todo el tiempo Por aquí no hay que tener vergüenza Es fundamental Hablen con sus parejas Poder estar sexualmente abierto Postura favorita de cada una Yo arriba No voy a contestar No quiero contestar No te la voy a No voy a contestar Ella te la contestó Yo no Son de previas largas O no tanto Sí Sí, depende A veces sí Sí Han cogido en un baño Pero dale con la palabra coger Y con el baño, ¿no? Esta está buena Escucha ¿Estás atentada? Sí Cambia algo El sexo después de estar casada Para mí es mejor Para mí también Iba a decir eso Para mí también Es mejor Sí, es mejor Es mejor Sí, claro que es mejor Muchas gracias Menos mal que son anónimas Dice la pregunta Genial esto ¿Cuál No es portugués, mi amor? ¿Cuál es el secreto para excitar una mujer? ¿El secreto para excitar una mujer? ¿Secreto para excitar una mujer? Bueno, para mí el secreto es intentar sentir, ponerse en el ritmo del cuerpo del otro Sentir el cuerpo del otro Sentir cómo respira Cómo le late el corazón Y da la respuesta de cada Tengo a la mejor Tengo a la mejor Más malo tienes ¿Qué venís? ¿Un repollo? Te lo vuelvo a decir todos los videos ¿Saniste de un repollo vos? No Bueno, pero es eso Igual no es solo una mujer Es solo un hombre también Claro Obvio A una persona Sí, a una persona Excitar a una persona Hay que estar muy atento a lo que siente Al ritmo, al pulso A la respiración A la temperatura del cuerpo Bueno, basta que Está entrando todo lo que se hizo ¿Hicieron el 69? ¿Qué preguntas? ¿Quién fue la primera en probar la almeja? Tenías que poner la palabra almeja Sofía, efectivamente ¿Eh? No voy a contestar No, menos por usar la palabra Es mi sabés Porque no podemos crearme Como que no aguantamos cualquier cosa Y no se traje Claramente Sentimos todo Su primera vez Entre ustedes ¿Fue linda? ¿Cómo se sintieron? ¿En dónde fue? Fue en mi casa En mi cama ¿Cómo me sentí? Espectacular Y fue muy linda Para mí Listo, ya está Ay, esta es tremenda Mi amor, esta la vas a contestar vos ¿Qué miedo? A ver ¿Bajás si hay pelos? A mí no me gustan Tengo un trauma con los pelos Que no están pegados al cuerpo O en la cabeza O en los brazos O en la pierna O donde sea Si el pelo está suelto Me agarra un ataque No, es una fobia Que tengo en los pelos No me gustan los pelos Suelto A mí tampoco me gustan los pelos Si están pegados a la piel Bueno, están ahí A mí pegados tampoco Me gustan mucho No, no sé Son gustos Son gustos Sobre gustos no hay nada escrito Total Claramente Es depende de la persona Obvio ¿Usan juguetes? No pienso contestar ¿Qué posición les gusta más? Ya lo contestamos Uy, qué suerte Que es anónimo Pone una Buenas tardes Pregunta para el video ¿Cambia la intensidad sexual Cuando te casás O es un mito? Intensidad Vuelvo a decir Sí Para mí es más fuerte Es más fuerte Sí Hay otro compromiso ¿Quién de las dos Dice más veces El nombre de su ex? Ay, por Dios Claramente esa fía Ay, yo Esto está en otro video También, ¿o no? Perdón Bueno, a veces pasa Pero no haciendo el amor, ¿eh? No teniendo relaciones Nunca Eso nunca Si te pasa eso Agarrá la espalita Y la bolsita Y te va Si yo sigo acá Es porque no dijo El nombre de la ex En la cama Porque si me imaginaste Que no estaríamos Me estás preguntando una cosa ¿Quiénes son nuestras ex? Y no lo vamos a decir Y que nos quieren No lo vamos a decir Porque seguramente Por ahí la monta Vamos a ver un video de la ex Seguro Vamos a hacer un video de la ex Vamos a traer a una ex Acá A hablar con ustedes Sí Vamos a contestar preguntas Me encanta Listo Después que una de las dos Andú ahí abajo Son preguntas Amor Amor Son preguntas sexuales Yo les dije Sin tapujos Son anónimas Hay que contestar Entonces Después que una de las dos Andú ahí abajo Y le quiere dar un beso ¿Se rebota o se acepta el beso? ¿Se rebota o se acepta el beso? Basta No tienes que contestar Bueno Yo no doy un beso O sea Cuando estás en la relación Yo una vez pregunté Yo una vez pregunté Y nunca me hicieron el video Había preguntado Si a las dos les parece muy lindo Una chica Y le dan ganas ¿Tendrían un trío con ella? Por más que estén casadas Y lo hablan Mirá Hoy no es un tema Que nos interese Pero en un futuro Qué sé yo Nunca Nunca hay que cerrar las puertas Mientras que sean las cosas consensuadas Mientras que haya cuidado mutuo Y mientras que Las dos personas estén de acuerdo Todo se habla Y todo Todo se puede Se puede Charlar ¿Llegar un acuerdo? Sí Como que se puede hacer Pero tiene que ser Para mí siempre consensuado Hoy no es un Para nada Un tema Que nos interese Pero capaz ¿A futuro? Quiero saber Después de 20 años Pregunta 1 ¿Han pensado en otras personas Mientras lo hacían juntas? Yo no ¿Cómo vamos a pensar en otras personas? No, no No, no Cuando pensás en otra persona Sí la he hecho hacer Como que me actuve de algo Mimil ¿No te preguntaron eso? Bueno Yo contesté ¿Has tenido alguna muy mala La experiencia sexual? No, sí No con ella No, no con ella No, no Con yo también Con otras personas A la de canuche Todavía la pasé muy mal Yo la pasé mal Con una chica ¿En serio? Sí Y después con un chico Y tuve que decir Basta, nene, basta Aprende Aprende a estar con una chica Le dije Sí, era muy bruto Un bruto Un bruto total Por suerte Ahora estoy con un momia ¿Le harías un striptease a tu pareja? Sí Claro que sí De hecho Se lo hice La rompí ¿No que la rompí? Sí que la rompí La rompí ¿Qué tema fue? Algo que una le haga a la otra Y las ponga cachondas O el punto débil de cada una Amo que me dé besos en el cuello Amo Amo Mi punto débil Sí, claramente Yo también tengo un punto débil Importante en el cuello ¿Les queda alguna fantasía sexual? Obviamente por cumplir Yo creo Les puedo contar algo para mí Las fantasías se van renovando Todo el tiempo Creo que no Uno va cumpliendo las que tiene Y después se vuelven a renovar Y tenés otra cabeza Y otra fantasía Y la cabeza te huele Estás nueva Sí, te golpeé Esta suena muy rara ¿Ya hicieron el amor? Esto es real Es rara tu pregunta Bueno, no Está bien que nos pregunten Sí Sophie y Valen ¿Les pasó alguna vez Estar teniendo intimidad Y que aparezcan sus mascotas? Todo el tiempo ¿Qué hacen? O sí O les da cosa Son insoportables Porque sé que los animalitos Tienen como una feeling Una sensación De que algo pasa Y sí se meten Están tipo alerta Sí Quieren saber qué pasa Los corremos y seguimos Sí, obvio ¿Hubo anoche de bodas? La verdad No Estábamos tan cansadas Tan exautas Rotas terminamos Rotas Y eran las 10 de la noche Estábamos volviendo Sí Nos morimos Me quedamos de cama Así estábamos Sí, nos fue muy sexy Es muy estresante el casamiento Fue hermoso Pero tiene muchas cosas emocionales Muchas connotaciones Muy fuertes ¿Harían un trío con Beyoncé? Uy, qué pregunta Yo sí Se lo regalaría para un aniversario ¿No? Sophie, vale ¿Alguna vez le ha agarrado un calambre En pleno acto sexual? Calambre en pleno acto sexual Sí Estamos viejas Estamos perras policías Descadenadas ¿Cuánto dura un round en la cama? Todo porque es anónimo Las quiero, son muy lindas ¿Cuánto dura un round en la cama? Depende ¿Vase una hora? Base Para empezar Sí Pero es depende Si les gustó este video Denle like Recuerden suscribirse a nuestro canal Y prender la campanita Para que lleguen las notificaciones Sí, pero suscríbanse, loco Suscríbanse, ¿eh? Les dije Les dije que se suscriban Porque si no vamos a tener Muchos problemas entre nosotros Todos tenemos un closet Del cual salir ¿No?